Ay, Daniela, tú también te fuiste de cita con Eduardo. ¿Sí? ¿Sí? Yo quiero saber todo lo que se dio en esta cita. A ver, vamos a verla. Pues, ayer en la boda de Tiamat, pues, estuve con Eduardo, pero, pues, no estuve tanto tiempo. Sí, estuve en un momento como en modo solitario en la boda porque, pues, sentí esa parte incómoda de que también ella estaba con sus amigos y, pues, también yo esa parte la entendí. No sé por qué lo dejé solo, pero es que yo creo que me lo estaba pasando muy bien y la verdad no sentí como... como ganas de estar con él todo el tiempo. Otra parte de la que me incomodó fue que se paró a realizar solo a los nubios y ya después regresó por mí cuando yo tuve que decirle que hubiéramos ido juntos. Después de que se fue, empecé a bailar con Jael toda la noche. Me molestó que haya estado bailando con otros chicos. Sí, al principio. Después ya lo entendí porque son sus amigos, son parte prácticamente ya de su familia. Me siento mal con Eduardo. Pelo a los ojos. Mira qué guapo viene Eduardo. Daniela, ¿es la pareja que tú quieres? Pues, Eduardo tiene muchas cosas que a mí me gustan de un hombre que es como cariñoso y tierno, pero siento que me da la razón todo el tiempo y siento que no le creo eso. No puede ser un niño que te diga sí, sí a todo y hago lo que quieras, te enseño mi celular y te lo doy y no hay problema y bla, bla. Entonces, ¿no hay pareja? No, no hay pareja. Pero qué guapo bateado tenemos, señores. Tenemos un bateado, señores. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate. Espérenme, espérenme, espérenme. A ver, ¿qué pasa ahorita? Paramos música, paramos música. ¿Qué pasa ahorita? Porque ahora se paró así emocionada. ¿Qué pasa? Es que yo no entiendo. Daniela, te quiero mucho, pero yo no entiendo qué quieres. No comprendo. Ayer estábamos en la boda de Tiamat y lo dejaste abandonado. Literalmente, te fuiste por ahí a bailar a otro lado y eso no es tan padre. Yo me acerqué a hablar con él y la neta es que es un chavo súper lindo. A mí me cayó súper bien. Y aparte está guapo, ¿qué quieres? Oye, bebé, tú lo quieres, te lo regalo. Ah, ya, ya. A ver, ahora tiene una cita pendiente. La gente no se regala, no puede ser así con la gente. Está de oferta. Daniela, Daniela. Sí, sí, no son objetos, ¿eh? No, tampoco. Daniela. No, estaba jugando, bebé. No son objetos. Es una broma. No se regala. Hoy te está portando muy mal, mi Dani. O sea que me llevo mi bateado. Vámonos, ahora sí. Vámonos. Se va el bateado. Y Daniela queda con nosotros en busca del amor. Pero antes de que vayas a tu lugar, Susi Heredia me está pidiendo la palabra. Adelante, novia fugitiva. No hay que darse. No, 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 vente para acá. Muy buenas tardes, Dani, Carmen. Pues, Dani, tú ayer no solo bailaste. Vamos a ver lo que hiciste exactamente. Aquí está el video. Ahí está, besándose. Qué ricos besos, Daniela. Con Jael, ¿qué tal? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué onda? ¿Por eso dejaste a este chico bateado? A ver, Ana, tú cuéntame, explíqueme a alguien que me diga qué onda. ¿Anita? ¿Qué pasó, Daniela? A ver, Daniela, Daniela, ¿te causa risa esto? Es que me río de nervios. O sea, ¿te causa risa el tener una cita con Eduardo, no pelarlo y estarte besando con Jael, con un ex amoroso? Es que yo acepté la cita, pero es que yo cuando ya estaba con él ya no sentí esa química. A ver, Pamela. Es cierto. Espérenme poquito. Estamos aquí enamorándonos con Daniela. Daniela que se besó con Jael anoche en la boda de Tiamat. Y como te dije, Daniela, esto va a tener consecuencias graves. No. Sí, claro que sí. Y yo quiero saber, a ver, ¿qué opinan? Le había dado la palabra a Pamela primero. Y ahorita quiero saber qué opinan Mario y Jonathan también al respecto. Yo quiero saber su opinión, Pamela. Daniela, tú sabes que te quiero mucho, pero tu comportamiento, tirándole la onda a los amorosos, que llegue uno nuevo, le tiras la onda al nuevo, que le peces chocolates, que te besas con Jael, todo eso en una misma semana. ¿Jael no es nuevo? ¿A quién le tiré la onda? Jael es ex amoroso. Me refería a Ricardo. Pero todo en una semana creo que no es de alguien normal. Y creo que el hecho de que fuera tu flechada, espérate, todavía no acabo. ¿Por qué no me juzgan a mí? Todavía no acabo. Y juzgan a Oscar que se ha besado con 10 mil. ¿Me dejas hablar? Déjame hablar, Daniela. ¿Por qué me juzgan a mí? Yo estoy soltera. Uno por uno. Déjame terminar, por favor. Está hablando Pamela. Mira, le tiras a Oscar y apareces en un video besándote con otro. ¿Hace cuánto le tiras a Oscar? Le andas tirando mala vibra a Oscar todo el tiempo. Ah, mala vibra, sí. O sea, Daniela, creo que tu flechado, creo que tu flechado se merece respeto y merece una cita como se debe. Sí, ya se había ido. Y yo me lo voy a robar. Yo me lo robo para darle la cita que se merece. Yo no se vio cómo te besaba conmigo. Pamela, Oscar. Yo la verdad no voy a hablar mucho del tema. Sí, aquí no se roba nada. Yo subí al baño, a hacer el baño y te vi que estabas besando. Todos me vieron, ahí está el video. No, pero eso se me hace muy mala onda porque a mí me decías lo mismo, que querías estar conmigo, me mandas WhatsApp. Ay, no es cierto. Me buscas todo, tú me buscabas. Eso sí no es cierto. Yo tengo los mensajes cuando ella me escribe, me busca. O sea, ¿sabes qué fue mi error? Ser buena onda contigo. No, no fuiste buena onda contigo, Daniela. Y después de que tú intentaste, todo el tiempo, todo el tiempo te he hecho uno a uno. Ya vamos a arreglar las cosas, Jonathan, no quiero estar así contigo. Vamos a arreglar las cosas como amigos. Yo tengo los mensajes de WhatsApp donde me dicen yo quiero estar contigo, lo quiero intentar contigo y esto neta es muy mala onda. Jonathan, Jonathan, enséñale por favor los mensajes a Susana Heredia. Jonathan, ¿por qué te vas? Ya está retirando el foro, Jonathan. Mi error fue ser buena onda con él, pero fue un error. Jonathan, si no regresas, estás expulsado. No pueden estar haciendo berrinches como niños chiquitos y se van a la hora que se les antoja. Oscar. Yo creo que esto es una hipocresía de tu parte, te la pasas diciéndome a mí de cosas. ¿Tú diciéndome a mí? Ay, por favor. Y te evidencias. O sea, en realidad yo creo que... Están aquí mintiéndole todas tus flechadas cuando andas con Alexia. Eso es ser hipocresiva. Oscar va a tener hoy detector de mentiras y Alexia está aquí con nosotros. También vamos a platicar con ella. ¿Te la pasaste diciendo que yo fui el que te engañé y no sé qué? Y esto fue lo que hiciste con el fotógrafo. Eso fue por la razón que terminamos, no por Alexia. No, cortamos por Alexia. No, cortamos por Alexia. Silencio. Con el fotógrafo, por eso cortamos. Oigan, si no hablan uno por uno, no les voy a dar la palabra a ninguno. Así de sencillo. Mario. Y creo que no estás establemente, o sea, emocionalmente estable. Tú me lo dices también. A ver, Daniela. No, o sea... Le di la palabra a Mario, por favor, amorosos. Emocionalmente estable. Entiendo que cuando estamos así, hacemos cosas que tal vez no haríamos. Diciéndome que me quieres, saliendo con Natalia. Te ofrezco mi apoyo. Te ofrezco mi apoyo. Qué mentiras son todos. Si necesitas hablar de algo, te ofrezco mi apoyo. ¿Dónde estoy tirando? Sí, claro. Estoy tratando de entender, ¿ok? Ahí está el apoyo. Tengo un mejor de madurez. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Puedo decir algo? A ver, a ver. Ustedes son un par de hipócritas, porque tú andas con no sé quién, el otro con no sé quién. ¿Para qué la juzgan? Ella es soltera, puede hacer lo que quiera. Y además el flechado, ahora en ningún momento te habló, ni estuviste con él. Estabas en otro lado, el chavo estaba platicando en otro lado, ni estaba con Daniela, tampoco ni la pelaba el chavo. Y la verdad... Y es soltera, si no me pelan, ¿qué hago? Si no hubo química, ¿por qué voy a estar con él a fuerza? Porque tú decidiste salir en una cita, Daniela, por eso. Pero ya cuando estuve con él, ya no... Bueno, a ver, permítanme. Ya ni uno más, ninguno más va a hablar. No, no en este momento. Así es, tan sencillo. Yo nomás te voy a decir algo. Silencio. Te voy a decir algo. El lunes tú tienes ultimátum, Daniela. Te vas a enfrentar al sillón del ultimátum. Ya está. No se diga más. Ya lo tiene Oscar, lo tiene Alexis, lo tiene Jessica, lo tiene Daniela. Quería decir algo. ¿Por qué no, Aura? Dije que ya no iba a dar la palabra a nadie. Dije que no iba a dar la palabra a nadie. Ahí está dicho. Daniela. Bueno, sí. Aquí no hay favoritismos. Aquí no hay favoritismos. Aquí no hay... A ver, Aura tiene un ultimátum. Jessica, nada más para tu aclaración. Aura tiene un ultimátum y el lunes también se va a hacer efectivo. Ahí está. Muy bien. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!